vámonos con el contenido brechando con lisandra rodríguez hay muchacho que tú estaba hablando ahí de chiqui bombón que si está o no está si ella está en telemundo todavía pero o sea la chica exacto todavía la chica está en telemundo entonces la información decía y mientras estuvo en telemundo yo a la poderla colocar mientras estuvo no es que dice como la presentadora de telemundo en hoy día porque ya está en hoy día en el programa hoy día entiende claro sí junto a damaris y está ella porque acuérdate que de ahí sacaron gente de ahí sacaron gente es lo que pasa una limpieza y tú no lo sabía yo sé que hicieron una limpieza sabrosa acuérdate que cuando ella entró a telemundo causó un impacto sabroso y de ahí fue que vinieron y entonces le cortaron el pelo a francés calachapel porque había que buscar un impacto fuerte esa exactamente entonces déjame decirte que se le han metido unos ladrones yo no sé cuántos fueron por y para mí que fueron unos cuantos porque le llevaron todo le hicieron como a yailín coca hasta el perro le llevaron le llevaron como decimos en buen dominicano le hicieron coca pero de verdad que le llevaron el perro si le llevaron el perro que mentira le llevaron todo hay que ver si fue el perro que pidió que lo llevaron pero el perro óyeme óyeme cuidado si chiqui bombón fue santo domingo digo yo pero cuidado si ya fue santo domingo yo creo que el perro le ayudó empacar cuidado si ella fue a santo domingo porque el perro es igualito al de yailín cuidado si el hecho humano el mismo cuidado si la mamá de yailín le vendió el perro esos ladrones esa mujer dijo que ya no vendió ese perro guani deja de estar de bochinchero pero se parece el perro se parece mira dime bueno mira déjame decirte una cosita y rapidita y aleika tú no sabes que aleika ahora la están acusando de de ladrona o como así a la hermana de yailín no para qué pasó con aleika o porque porque no pagó no intercambio o no sabes tú sabes que por intercambio tiene que hacer el anuncio y va y le dan su ropa y entonces ya tiene que anunciar la tienda y no lo anunció ahora las y no no hizo el trabajo entonces para que sepa la dueña de la tienda dijo que donde quiera que la vea la va a partir ahí la ahí sí que donde quiera que la vea la va a partir le dijo ratona y le dijo un montón de cosas ahí y le dijo ratona donde quiera que te vea te voy a partir y dios mío y y estas mujeres de barrio haciendo su libro y su show y sus cosas ay santo padre ay sí ay sí y qué más y qué más y qué más y qué más tú me tienes y una cosita una cosa tú no sabes que que alessandra mvp publicó la la nota de la niña de ella espérate espérate edifícame edifícame alessandra mvp porque sí sí las notas de la escuela de su hija que tiene supuestamente tiene a yo la bueno yo la vi bien pero que ella está tirándole eso a samuel mata o o sea ella le te lo mira samuel para que deje de hablar tanto disparate mira como algo así pero entonces qué pasa que samuel contestó por teléfono y dijo que los hijos de él están en la universidad y que la última hija de él o hijo también va para la universidad ahora el hijo está estudiando en la universidad y ahora sí exactamente o sea que si vamos a ver samuel mata talante alante porque la hija de alessandra todavía está chiquita bueno pero está sacando buena no está sacando buena nota está sacando buena nota pero lo que quiere decir es que la mamá él dijo que la mamá que él no está saliendo desnudo tú sabes mano de sin cuero sí desnudo y para y tú sabes como que él no le está enseñando esa cosa ni le ha enseñado esa cosa a sus hijos que ella sí tú está entendiendo no yo sé yo sé yo entiendo yo sé lo que tú me quieres decir pero bueno exacto entonces yo me dio una cuenta de una cosita hoy que estaba mirando estaba mirando que hoy cuando llamó este fierro 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 a capicúa lo trataron de otra manera y está tal y contestaron y todo eso es un eso es un breve un breve ahí no está puede ser dame machismo dame machismo dame machismo dame machismo oye otro chismecito sí y tú me puede creer que la mis universo renunció a la corona espérate espérate la no 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 pero espérate sí 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 no aguantó la presión entonces pero y por qué tú tienes detalles porque porque renunció es un dato bueno mira ella renunció supuestamente de que dice ella porque tiene este porque tiene esos son muchos compromisos y ella tú sabes como que ella no no puede con todas esas cosas entiende si ella se llama la muchacha se llama gabriel boni qué señor boni gabriel y no la nueva mis universo y no sería no sería por vergüenza y no sería por vergüenza es por eso pero ella dice que que tiene una agenda que eso es una agenda muy apretada entonces tú sabes como que para ella sería que mucho es una excusa te digo porque te digo porque excusas porque la donde quiera que ella llegara iba a recibir la presión y la crítica y la iba a ignorar y la iba a ignorar porque el mundo entero sabe que eso fue fraude lamentablemente pero oye te voy a decir algo hizo lo correcto y hizo lo correcto porque la presión y eso la podría llevar hasta una depresión es cuidado está bien pero escucha escucha pero la cosa es que no van a escoger ni a ni a mis venezuelas ni a ni a mi república dominicana para escoger una de ellas dos y entonces y entonces van a van a acoger a la de mis carolina del norte a esa es que van a poner como mis universo como quiera que sea o sea estados unidos se queda con la corona como quiera a porque el plan es que ellos se queden porque el asunto tendría que repartirse entre venezuela y dominicana es exactamente como quiera ellos se van a quedar eso fue un eso fue un con jan yuyo que hicieron el embarré más grande para que sepa el embarré más grande lisandra porque que entonces no cuadra de verdad no cuadra no cuadra la cosa es que la cosa ese no es mi problema tú te crees como que yo tengo que resolver es no pero el toyo el toyo es más grande ahora el toyo es más grande de verdad si hay que más que más que más que más eso desliza desliza te tengo te tengo a jessica pereira hay que está pasando con mi amiga y mi hermana una muchacha práctica práctica prácticamente ella se burló de él tipo aquel hay que no se puede mencionar el innombrable dice que jessica pereira se burló de king con como le dicen en otra plataforma para mí que sí y qué fue lo que le hizo para mí y qué fue lo que hizo él fue porque tú sabes que moisés salset estaba haciendo un anuncio de la cerveza esa ni que la tuya la tuya por si acaso que no la tuya entonces no la tuya la tuya y entonces sale sale doña jessica y está ahí este tema y se hace porque si esto que si la república la tuya y yo le dije la tuya por si acaso entonces dice jessica y entonces y qué pasó y qué pasó y qué pasó y ella su cirita y salto su presidente la mejor cerveza verdadero sal pero entonces jessica le echó le echó un cubo de aquello al innombrable que quepa que sepa ahí se hizo encima de la cerveza del innombrable ahí le dio con topo que acuérdate presidente la mejor cerveza el verdadero sabor pero así jessica pensaba que la cerveza del innombrable era era un inodoro que ella pensó hacer si ahí yo te juro a ti yo no yo te digo a ti yo voy a ir a la república dominicana y yo no cambio una presidente por una república no mi amor y no bebo y entonces y entonces y él no ha hecho reacción todavía él no ha contestado él se ha quedado yo no he visto nada yo no y qué va y qué va a decir dime aunque se dice por ahí por abajito por abajito por abajito de que supuestamente ya vuelve para allá bueno yo estaba pensando en eso digo dicen por ahí pero como ella yo no sé pero como que a mí me dicen que es que ya va a volver pero yo no creo que ya se vaya a rebajar a tanto dicen las malas lenguas que supuestamente van a ver muchos cambios en diferentes plataformas incluso viene una figura muy fuerte que está en una de las plataformas en uno de los programas una figura muy fuerte que está en uno de los programas de radio que viene ya con su ajá con su propia vaina con su vaina en cabina nada más ajá y que va a salir y que va a salir de un sitio y y que va a sacar gente hay un lío del día antes que yo no puedo hablar pero una cosa y una cosa y eso que ya y eso que ya hizo no es que ya todavía está como Shakira como así a rabiosa rabiosa tú crees que jessica pereira todavía está pendiente al innombrable como rabiosa ahora que tú entiendes que lo que jessica hizo en medio de un anuncio de la cerveza república y sacó la otra cerveza la presidente lo hizo para ella buscar view lo hizo para sonar o lo hizo porque todavía tiene clavado ahí al innombrable yo creo que ella se lo hizo de maldad y yo estaba yo estaba gozando con eso dice que donde hay odio yo estaba gozando dicen que donde hay odio bien después del odio viene el amor es cuidado del amor y al odio como es desde el amor al odio hay un paso pero 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 profesional no estoy hablando como pareja porque jessica es feliz con su pareja jessica es feliz con su pareja y santiago con la dale sigues mira esto oye esto oye antes que sigan te que sigan dime nadia ferreira y marc anthony se casan este fin de semana y sabroso yo lo sabía eso yo lo sabía pero tú no me dejaste decirte la noticia el otro día está embarazada la muchacha sí pero el flaquito no está fácil y ahí ese es el mira el de el de yajaira aquel el mío el mío en mi crush es marc anthony mira el pilogo que yo puse huevo ay sí espílogo 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 oye ahora mire el oye ahora de ese me tienes alta oye esto oye 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 esto oye esto dime 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 Juan dime yo te tengo una cosa yo no sé si te va a gustar o no cual se tiró se tiró ella misma al medio y no le importa quien se tiró al medio tu amiga tu amiga cual la loba la loba espérate aguanta tú me estás hablando de mi amiga la loba del análisis ocoso pues yo lo estaba mirando sí ella misma ¿Y qué hizo ahora mi amiga y mi hermana La Loba en el análisis? Bueno, yo estaba hablando ahí del tema de que ¿Cómo se llama esta Amelia? ¿Qué es cierto? Tú sabes, yo estaba mirando ahí yo mirando y bueno, en una yo veo que está Mamola ahí diciéndole que si esto que si cuero, que si tú fuiste esto ay perdón, que si tú vendías ¿Ve? Vaina de esta, lo que él dice siempre Sí, sí, su vaina Entonces, en una ella como que parece que cogió presión de mamá y le dijo, ay, este ella como que admitió que ella tuvo una relación de 10 años de 9 años con un hombre que era casado ¿Cómo? Espera, la Loba la Loba reconoció que ella tuvo una relación con un hombre que era casado Sí Lo lindo Sí, sí, sí Ya Ajá O sea, que que sea que rompe un matrimonio Duani, porque si tuvo 9 años Sí El tipo se dejó de la mujer Sí ¿Qué es eso? Eh, sí Uno más uno son qué Uno más uno es once o son dos Es verdad, ella influyó para que ay, Dios mío yo no voy a opinar porque ella es mi amiga y qué hago yo ay, mi ay, sí Entonces, yo digo ajá Ella dijo eso si le empiezan a atacar que no diga nada No, no, ella coge su presión Es que ya no se puede poner el mismo nivel de, 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 de Amelia Amelia ya es declarar ¿Entiendes? Ay, mi madre Pero ya hay necesidad de tú decir eso en el aire ya Esa es la cosa Yo creo que no había necesidad porque hay un refrán que dice y una canción que dice ya lo pasado 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 No, pasado no Lo pasado está pisado ¿Entiendes? Porque yo no entiendo cuál es el afán de tú decir No, pero es que el viejo le metió presión No, que tú eres y ya tú sabes Ay, Dios No, pero eso no Bueno, metió Se metió A ese viejo no se le puede coger presión Se metió al medio ella misma y qué más qué más me tiene Ajá Ahora lo último que te tengo Sí, ay, Dios mío Y tú no sabes que a una policía Sí A una policía la han destituido de su puesto Han destituido a una policía de su puesto ¿A dónde? Acá en los Estados Unidos Ah, pero es que está muy de moda los chismes de allá con policía ¿Qué fue ahora? Pero acá en Colorado pero que tú no me divinas por qué Es una cosa bien chistosa ¿Qué pasó con una policía allá en Colorado en Estados Unidos? ¿Qué pasó? Y tú no me tú me puedes creer que esa policía tenía tiene un OnlyFans Ay Ay, Dios mío Pero pero exhibía su cuerpo porque recuerden que el OnlyFans nada más no es para exhibir cuerpos ¿Qué ella hacía en ese OnlyFans? ¿Qué hacía? Bueno yo te explico mira dice aquí la policía de Colorado Sí que supuestamente fue expulsada a la fuerza por su OnlyFans se rió de último ahora gana cinco cifras al MEP con su carrera porno de de brigo colaje bicolaje ajá e incluso recibe propuesta de matrimonio en el registro ¿Cómo? Para que sepa ella dice que a ella le encanta lo que ella hace y que no se arrepiente en absoluto pero entonces ella se llama Melissa Melissa Williams de 49 años espérate de 49 años pero 46 46 46 mi amor 46 y tú viste foto y cómo tiene el cuerpo y lo enseña y todo no que yo voy a ver yo la vi vestida de policía y así tiene una vainita como un traje bañito y tú sabes un traje baño de dos piezas pero consígueme se ve bonita la muchacha pero consígueme si OnlyFans de esa policía ha estado yo no veo esa cosa y que tú te crees para yo invertirle esos 20 dolaritos para ver mujeres veo hombres a ver a ver si está más buena que Marisa y Yajaira junta a ver ay Virgen ay Virgen de la alta gracia bueno qué más me tiene qué más me tiene bueno y tú quieres dime yo decía por si acaso un saludo a mis chicos ahí en el en el en el chai que los quiero mucho bueno arre arre con la que barre ok bien señores ahí estuvimos el segmento brechando con Lisandra Duany ¿qué te pasa? aquí cogiendo lucha con esta goma se me ha pichado cuatro veces en esta semana necesito un milagro Manolay no tú lo que necesitas es Álvarez Gómez ¿y dónde queda eso? ven que yo te llevo Gómez Álvarez para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión visítanos en la avenida Caonabo número 17 San Francisco de Macorís información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521 Gómez Álvarez rodamos contigo donde vaya y ahora ¿qué te pasa Duany? que tengo siete meses que compré donde gomas Álvarez y esta goma tiene siete meses que no se pincha a ti no hay quien te entiende hermano que sometimes a ti no hay quien pero a ti no hay quien Gracias.